¡Añón chingodul! como ya habéis visto por el título hoy vamos a hacer un nuevo cambio de look pero esta vez va a ser un poquito más hardcore, me quiero cambiar para empezar el color del pelo completamente no quiero ser morena quiero cambiarme el color del pelo y volverme de otro color no tengo decidido todavía el color así que ya veremos en el resultado final que color al final decidí, luego también me quiero cambiar la forma del flequillo ya me he hecho flequillo recto y también como siempre he llevado el flequillo un poco desfilado muy poquito y largo, entonces he visto un flequillo que a la chica le quedaba muy bien y es en plan de no sé si a mí también me quedará bien porque tengo, sí, tengo la cara pequeñita pero la tengo muy redonda, yo le llamo cara mazapán, pero sí, vamos a ver si lo consultaré con la peluquera, si ese estilo de flequillo me quedará bien o al ser quizás un poquito corto me hará la cara más redonda, que a mí eso me da un poquito de miedo porque ya me la veo muy redonda y si ese flequillo me la va a hacer más redonda quizás al final no me lo hago pero bueno, vamos a intentar grabar todo el proceso esta vez voy a ir a la peluquería de Raquel que ya la conocéis en el canal que es la chica que salió en los vídeos de adivina la canción de estudiar en Corea los apartamentos los tipos de apartamento en Corea vamos, que ya la tenéis muy vista y la conocéis perfectamente, pues voy a ir a la peluquería que va a ella, que la verdad que me encanta como le dejan el pelo, así que esta vez voy a estar probando yo a ver qué tal me queda a mí espero que me quede igual de bien que a ella pero bueno, no me quiero enrollar para todos los que no me conocéis, soy Tatiana espero que si te gusta este vídeo le des muchos muchos likes, que te suscribas y actives la campanita que es gratis y ahora sí vamos a ir para la peluquería porque tengo 12 minutos en patinete y tengo que ir con mucha seguridad ¡Gracias! 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 Bueno chicos, este es el resultado después de 4 horas de la peluquería ni más ni menos, 4 horitas La verdad que estoy súper encantada Mirad Mirad qué bonito se ve el color La verdad que estoy súper contenta con el resultado Me encanta, o sea, no se notan los cortes por ningún lado El color me gusta muchísimo Me ha dicho que no me podía poner más rubia Porque tengo las cejas muy, muy oscuras Y entonces iba a ser un pegote ahí de dos colores Que algo no cuadraría, ¿no? Cuando te miraran, o sea, se vería muy extraño Entonces me ha dicho que me ha puesto un color El máximo que ha podido de rubio Que en verdad yo lo llamo a esto castaño claro Pero bueno, que me ha puesto lo máximo que ha podido Para que no quedara un contraste muy grande Entre mi ceja y mi pelo Y la verdad que estoy muy, muy contenta Os estoy dejando cómo se ve por detrás el pelo De esta manera es cómo se ve Y estoy encantadísima con el resultado La peluquera me la recomendó mi amiga Os voy a estar dejando en la cajita de descripción Sus redes, por si os interesa Si sois de Barcelona o alrededores Y os interesa haceros una Balanchage Y no sabéis dónde ir Os recomiendo muchísimo a esta chica Es que estoy encantadísima con el color que me ha quedado Y la verdad que no sé Es que no sé qué deciros Me encanta muchísimo Me ha comentado que esto dura entre 4 y 6 meses O sea que solo hay que ir dos veces al año El problema está en que a mí me crece muy, muy rápido el pelo Ya se lo he comentado Así que quizás tengo que ir más veces Para hacer solo retoques en la raíz Y que no se note tanto el crecimiento Pero sí, la verdad que está súper bonito Os estoy dejando el antes Así no es como llegué Y así es como me la ha dejado la chica No me digáis que no hay diferencia Entre el antes y el después O sea es una gran diferencia Y la verdad que os la recomiendo muchísimo Si sois de por aquí y eso Y os queréis hacer algo de este estilo Os recomiendo muchísimo a esta chica Porque tiene unas manos increíbles O sea los resultados que deja son increíbles Y vosotros mismos lo podéis ver En las redes sociales suyas Que sube tanto los antes y los después de la gente Y vais a flipar muchísimo Pero bueno no me quiero enrollar Al final el flequillo no me ha hecho que yo quería Que era parecido a esto Pero mucho más corto y más gordito Entonces lo estaba hablando con ella Y como comentaba Como tengo la cara muy redonda Pues me ha dicho que Si me hacía ese tipo de flequillo Se me iba a ver aún mucho más redonda Y que era más recomendable Que fuera un poquito más largo Así que me lo has desfilado un poquito Aparte que me ha comentado Que ella siempre hace eso Porque así se unifica mejor El color del flequillo Con el resto del pelo Para que no se vea Pues una mecha súper larga Del rubio Y me encanta el resultado final Que ya lo he dicho mil veces Es que estoy súper encantada Pero bueno Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Y nos vemos en el próximo ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!